La Navidad La Navidad La Navidad Pues todo lo demás Es cuento, no es verdad Llegó la Navidad Llegó, llegó La nueva creación Llegó el amor Llegó la Navidad Llegó, llegó La tierra relación Llegó el amor Jesús solo vino A enseñarnos A amar Si amamos Hermanos Hacemos Navidad Pues todo lo demás Es cuento, no es verdad Si amamos Hermanos Hacemos Navidad Pues todo lo demás Es cuento, no es verdad Llegó la Navidad Llegó, llegó La nueva creación Llegó el amor Llegó la Navidad Llegó, llegó Llegó la Navidad La tierra relación Llegó el amor Llegó la Navidad Hacemos nadá Pues todo lo demás Llegó la Navidad Es cuento, no es verdad No es cuando nos cuento Hacemos navidad Hacemos navidad Hacemos navidad Pues todo lo demás Es cuento, no es verdad ¡Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong!